Yo quiero una chica mala, que le guste bailar, que cuando te mueva en la disco, sea una de esas gatas. Yo quiero una chica mala, que le guste bailar, que cuando te mueva en la disco, sea una de esas gatas. Que se desacate, que se desacate, que se desacate. Así que yo la quiero, una de esas gatas, una de esas gatas, una de esas gatas, que no le pare a nada. Que en la disco, sea una de conectar, cuando sea el mojidero con la tabla retrilla. Con la tabla, 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 con la tabla retrilla. Yo quiero una chica mala, que le guste bailar, que cuando te mueva en la disco, sea una de esas gatas. Yo quiero una chica mala, que le guste bailar, que cuando te mueva en la disco, sea una de esas gatas. Que se desacate, que se desacate. Que se desacate. Que se desacate. Que sea bacana tiene en Trento, ya no se sofoque y que rompa todo. En la discoteca la miran todo, por el desacate que ya el moj. Que se desacate, que se desacate, que se desacate, que se desacate, que ya el moj. Que sea una de esas gatas. Que se desacate. Que se desacate. Que se desacate. Que se desacate. Ariel G.S. en el meneo, el más desacatado. DJ Patio, inyertando los verdaderos productos musicales. J.J.P. El de la magia. ¿Qué es lo que? La gente mía, que yo vi promotion. La línea de entertainment. Culito, la tecla, la helia, el F-12, 925. Nielo F-12, 925, rrr, rrr, r-r-'re, r'r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r...